Se nos viene un gran cambio para el juego para finales del mes de septiembre Hola que tal, se nos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos un aviso previo de cambios al daño de efecto para ciertas cartas que nos está poniendo Konami en este segundo apartado Y esto puede significar varias cosas para el juego en un futuro Así que vamos a ver que es lo que nos dice Konami en esta noticia Las nuevas cartas que están planificadas a añadir al juego después del mantenimiento del 29 de septiembre del 2020 Dividiremos a la mitad la cantidad de daño de efecto que puedan causar respecto a la cantidad original que tenían cuando se lanzaron como cartas físicas en el juego de cartas intercambiables Y además de eso van a bajarle el daño que hace el Golem de Lava ya que es un monstruo que hace un daño inmenso al adversario Bueno, según ellos El Golem de Lava creo que es algo por lo que muchos se están quejando aquí Ahorita vamos a hablar de ello pero vamos a ver primero los motivos que dicen por el cual están haciendo este cambio Dice, dado que en Duel Links los puntos de vida iniciales están establecidos en 4000 Hay cartas del juego de cartas intercambiables, el físico Que se consideran difíciles de implementar en el juego para mantener su equilibrio Para añadir estas nuevas cartas al juego y conseguir que se usen de forma adecuada en este formato Han decidido ajustar la cantidad de daño de efecto que puedan causar estas nuevas cartas Y además lo del Golem de Lava Obviamente aquí dicen muchos Pues si nada más van a hacer para las nuevas cartas Mejor no toquen ninguna de las cartas que estaban antes Seguramente el Golem de Lava ya lo tenían visto desde mucho antes Solamente que no sabían como pegarle Ejemplo, oye, pues le pego a uno No hay ningún problema, la verdad es que muchos, incluso un Dexida no quieren llevarlo a tres Porque si le salen varios y el oponente sabe que es un Dexida Nada más ponen un solo monstruo y pues bueno, los Golem de Lava se te quedan trabados en tu mano Entonces algunos prefieren llevar nada más una, dos copias Entonces creo que lo mejor hubiera sido tocarlo a dos Para que también otra carta que está limitada a dos Que es la Espada Chinamazonas No pudieran estar en el mismo deck Pero aún queda el efecto bueno Que de hecho es la razón por la que muchos lo usan Que es el que te puede quitar dos cartas del campo Entonces por sí solo el Lava Golem ya hace dos cosas muy buenas Quitarte dos monstruos del oponente Y además empezar a hacerle daño de efecto al oponente Así que no importaba como lo limitaran Uno, dos, lo que sea Esto que el problema era persistir Entonces ahora que ya está limitado su daño a nada más Mil, digo, nada más 500, perdón Sí sigue haciendo el daño Pero ya literalmente nada más se usará Para poderte quitar otros monos En lugar de tanto el daño que hacen Entonces igual les era la tirada Pero dijeron, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no hay tanto problema Pero me imagino que no quisieron moverlo tanto a ese asunto Y tal vez ya tenían pensado hacer esto en algún momento Y bueno, qué mejor que cuando saliera la era sexual Con todos los Exist Debido a que varios de ellos incluyen efectos que hacen daño de efecto Precisamente Y bueno, ahí es donde nos vamos a lo siguiente Esto está planificado para el día 29 de septiembre Y como mencionan al principio Se van a añadir nuevas cartas al juego Entonces prácticamente con esto nos están confirmando Ojo, no estamos siendo seguro Pero casi casi nos están diciendo que el nuevo mundo llega el 29 de septiembre Como ya les había mencionado antes con las noticias del mes de septiembre La Copa CAC se acaba el día 20 de septiembre a la medianoche El día 21 empieza otro evento Que es las Crónicas Nobelistas de 5DS Y como les mencioné Seguramente va a durar una semana Entre 6 a 8 días Precisamente una semana después del 21 Es el día 28 Así que seguro asumir que va a terminar el día 28 Por la noche Y que el día 29 Tendremos este nuevo mundo Y también Podríamos estar viendo que en esta nueva caja Bueno, por lo menos en este nuevo mundo Añadan algunas cartas Que precisamente Hagan daño de efecto Que desde un principio Ya sea con algún duelista Ya sea por subir de nivel O recompensas de portal O también con la nueva caja O con la nueva estructura Igual podría ser Alguna de ellas Hubiera algunas cartas Que hagan mucho daño Y que sí o sí Deben de bajarle un poco a ellas Voy a poner un ejemplo Número 30 Golem de ácido de la destrucción Esta carta básicamente Se considera como el Lava Golem De la era Xyz No es tan difícil de invocar Solamente necesita Dos monstruos de nivel 3 Ya luego les daré más detalles De cómo invocar los Xyz Pero digamos que nada más necesitas Dos de estos monstruos De nivel 3 En el campo Eso quiere decir Ejemplo El deck de portarruedas Todos invocan de modo especial Cuando hay monstruos de nivel 3 Entonces ya sea que quieras hacer Sincros O quieras hacer A este mono Lo puedes hacer Y no es tan difícil Y bueno ¿Qué es lo que hace este monstruo? Durante tu stand by face Desacopla un material X, Y, Z De esta carta O Xyz O recibe 2000 puntos de daño No puedes invocar monstruos De modo especial Mientras esta carta No tenga materiales Xyz No puede atacar Obviamente tiene muchos efectos negativos Entonces Lo que quieras hacer con esta carta Es dárselo a tu oponente Tal cual como el Lava Golem Entonces Lo que hace mucha gente Es crear Un deck específico Para poderle Varias maneras Entregarle este monstruo A tu oponente Una vez que ya no tienen Materiales Xyz Y con eso Ya le empiezan a hacer 2000 puntos de daño Eso quiere decir En dos turnos nada más Mates a tu oponente Y la otra es que Le impides invocar monstruos De manera especial O sea La única manera que puedes Quitarte a esta cosa Ella sacó un efecto de carta O sacrificándolo Pero no podrías usarlo Para otro Xyz O no podrías hacer Otras cosas con él Y además de eso No pueden atacar con él Ya que no tiene ningún material Pues básicamente Se convierte en un Golem de Lava Más difícil de pasarle A la oponente Pero se convierte En un Golem de Lava Que una vez que ya está En el lado del oponente Es peor aún Aquí es donde Obviamente 2000 puntos Es demasiado Creo que este es Un perfecto ejemplo En donde Partírselo a la mitad Hacer 1000 puntos de daño Que era lo que hacía antes Lava Golem Estaría bien Sería aún así Un gran cantidad de daño Pero por lo menos Ya no lo mataría En dos turnos Sino que ya tendrías que esperar Cuatro turnos Ya no sería tan cancerígeno Como lo sería Con su efecto normal Vale Entonces En mi opinión Creo que está bien Esto que están haciendo Porque si Me imagino yo Que al igual que esta carta También van a venir Muchas otras cartas O incluso Arquetipos Que hacen daño De efecto Entonces ya con eso Les abre la puerta Que oye Pues si pueden venir Y para los que han jugado TSG Y conozcan arquetipos Que hacen daño De efecto Díganos en los comentarios Por favor Para que los conozcamos Pero lo que podrán hacer En dichos arquetipos Es Las cartas Más malas Dejarlas con su daño Para que se vuelvan Un poquito Más poderosas Y las cartas Buenas Partirle a la mitad El daño Ejemplo Si hay una carta De ese arquetipo Que sea como Buscador Y aparte Que haga daño Ya podrían bajarle A la mitad Lo del daño Pero que aún siga Siendo muy buena Para el arquetipo Porque es tu buscador Entonces si o si Se va a jugar Pero ya con eso Se van a nivelar Un poco Todas las cartas De dicho arquetipo Y también Otra cosa Que debemos de considerar Es que bueno Ahorita nada más Están tocando Al golem de lava De las cartas Que ya están Dentro del juego Pero es posible Que en un futuro También digan ¿Sabes qué? Pues podríamos sacar Cartas que están Dentro de las cartas Limitadas Que ya con esto Si les partimos A la mitad El daño Ya no podrían Hacer tanto Ejemplo Una carta recientemente Tocada Aplastador Mágico Tipo 0 La cual se tocó Debido a las Artibrujas Es porque hace Mucho daño Y porque las brujas Pueden estar Reciclando Mágicas Va a seguir teniendo El mismo problema Si le partieran A la mitad Si nada más Era 250 Pero por lo menos Sería el doble De tiempo Aún así Creo que no moverán Esto Por lo mismo Es más tiempo Creo que sería Más sidoso Y aún así Creo que podrían Matar a su ponente Tarde o temprano Entonces Por este tipo de cartas Diría Me No Otra carta un poco Parecida Es lápida azul Igual El combo Podría extenderse Para hacer Lo máximo Daño posible Pero según yo Aún Cuando lo extendieras Más No podrías hacer Suficiente daño Creo que aquí Para poderlo matar El oponente También tener Varios monstruos Ya en el campo Invocados de modo especial Para que pueda Hacer suficiente daño Y matarlo En un turno Pero bueno Igual Como dije Puede considerar Y un ejemplo De carta Que si podría salir Y que depende más De las cartas Que saquen En el futuro Más que de por sí mismo Es esta carta Esta carta En combinación Con el colgante Negro Creo que se llamaba Que te hacía también 500 puntos de daño Cuando era enviado Al cementerio Pueden hacer 1TK Bien rápido Por el hecho De que se aceleraba Muy bien Si nada más Existe Esta carta Y el pendiente Que te puedan hacer Daño con cartas De equipo No creo que haga mucho Digo ahorita Ya hay más Engines Como para acelerar Dex Ya no necesitan Tanto La espada De bambú Pero la razón Por la que Es una buena Limitación Esta Es por el hecho De que las espadas De bambú También son cartas De equipo Entonces Se pueden ayudar Para poder Hacer más daño Pero igual Lo mismo Si esta nada más Hace daño La mitad No creo que alcance A matar al oponente Edición Perdón Si me debo mencionar Esta carta Antes de pasar A la última Que voy a mencionar En unos momentos Esta carta También hace daño De efecto De hecho Creo que fue la primera Que tocó La banlis Como daño De efecto Y es la que Inflige 200 De daño Al adversario Por cada carta En su mano Esa carta La verdad Ahorita Depende mucho De contra Que meta Estás enfrentando Ya que Muchos usan Todos Su mano Se la acaban Y pues bueno Te intentan eliminar Lo más rápido posible Y otros decks Intentan Pues siempre Tener recursos ¿No? Entonces Contra recursos Pues si Esta carta Se verá útil Pero Al partirlo A la mitad Ahora si Ya esta carta Ya no se vuelve Tan poderosa Aun cuando la recicles Con la piedra Para reciclar Cartas de magia Aun cuando Serías tu deck De todas maneras Creo que ya Con infligir Nada más 100 por cada carta No haría tanto daño Y bueno Ahora si Nos vamos a la última Carta Y creo que La única otra Que hace también Este tipo De daño De efecto Es la espadachina Amazonas Pero considero Que sea como sea La espadachina Si debería estar aquí De hecho Y aun cuando Hiciera La mitad De daño De efecto De todo lo que Recibe daño De batalla Aun así Creo que Debería estar aquí Pero bueno Diganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme si creen Que es algo bueno Que esté haciendo Esto Konami Yo por mi parte Considero que Está bien O sea Si no estaban Considerando Meter ciertos Arquetipos O cartas Debido a El daño De efecto Que podían hacer Considero que Si es mejor Ponerle Erratas O nerfearlos Un poquito Para que De alguna O otra manera Estén Dentro Del juego Pero bueno Esa es mi opinión Ya lo estaré Leyendo a ustedes Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si era un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado 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 ¡Gracias!